Sí, la verdad que el apoyo de la gente siempre nos motiva, siempre nos ayuda a sacar lo mejor de nosotras. El ambiente estuvo espectacular aquí en Toluca y en Zacatepec, en los dos partidos. Así que nos vamos muy feliz, feliz por las que pudieron debutar. Todas hemos estado en nuestro primer partido con selección mayor, así que muy feliz por ellas y emocionada por lo que viene. María, increíble lo que acabas manifestando y platicando justamente con varias niñas pequeñas que acabas siendo una inspiración. Sí, creo que para mí lo más importante es abrir las puertas a las generaciones futuras. Sabemos que hay muchísimos mexicanos en Estados Unidos que somos primera generación. Entonces para mí es muy importante abrir esas puertas y ser esa referente que les enseña a las niñas que podemos jugar al fútbol, que podemos romper barreras y que debemos luchar por los sueños que nuestros padres no pudieron cumplir. María, ¿cómo ha sido para ti este proceso de estar en tu equipo, luego con generar tu selección? ¿Para esta fecha de fina lo consideras? Un poquito de magnate, ¿cómo lo consideras? Creo que siempre es un privilegio representar a la selección. Es un privilegio que no tienen muchas, así que para mí es algo que me motiva cada vez en cada entrenamiento, tanto con mi club, así como en mi selección. Así que para mí lo tomo como un privilegio más que nada. Conoces muy bien ya en términos de, conoces ya muy bien el tema de haber estado en la liga mexicana y ahora en Estados Unidos, ¿cómo mereces el ejercicio que estás teniendo en la liga mexicana? Sí, la verdad que me alegra muchísimo lo vemos en los torneos que están pasando en el verano, tanto la Summer Cup como la CONCACAF Champions. Me alegra muchísimo poder ver el cruce entre las ligas con la CONCACAF. Nos toca rivales de Canadá, Panamá, Centroamérica, pero creo que habla del crecimiento del fútbol femenil y me alegra muchísimo que se puedan competir entre México y Estados Unidos. Hola Mari Carmen, ¿cómo te sientes? Anotas gol, regresas a una posición que anteriormente te habíamos visto, fuiste campeona de goleo con Tigres jugando en esa posición, ¿cómo te sientes hoy en selección otra vez jugar en esa posición tan adelantada y obviamente de marcar un gol? Sí, pues la verdad me siento muy contenta de tener otra oportunidad con esa posición y pues todo para el equipo que necesitaba eso en ese momento, entonces estoy contenta de poder cortar esta playera y siempre lo voy a hacer con mucho orgullo y pues a seguir sumando para las próximas veces que tenemos otra oportunidad. Mari Carmen, hoy vemos un buen funcionamiento, vemos el esquema de juego y cómo Pedro López está logrando perfeccionar esa idea de juego. Sí, nos estamos conociendo más como compañeras porque no jugamos en los mismos equipos, entonces cuando venimos a selección es algo muy especial y los roles que nos da, pues lo queremos hacer a lo mejor que podemos, entonces sí, estamos confiando en él y en el proceso con el equipo. ¿Es raro jugar con compañeras que van a tener a una liguilla, que van a enfrentar, que van a tener la edad? Sí, pues la verdad es muy bonito poder venir a selección y jugar con ellas, pero sabemos que cuando regresamos allá es tiempo de liguilla, pero sí, contenta de tener amistades aquí y pues seguir mejorando con ellas. La importancia de que se viene ahora y esté en la mira de Brasil 2017 y el querer tener resultados diferentes, estamos viendo el trabajo en cancha. Sí, estamos contentas y pues tenemos eso en mente de llegar a Brasil con todo y pues tenemos un proceso para hacer eso y pues sí, estoy feliz de estar aquí y poder dar todo para la selección. Sí, sabemos que en todo México nos van a apoyar y pues queremos mucho la afición y gracias por estar con nosotras y pues seguir estando a nuestro lado y los escuchamos y todos. Sí, lo esperaban. ¿Por qué? Última, por favor. Porque creo que había estado viniendo, bueno, estaba viniendo, haciendo, estaba haciendo las cosas bien de un momento para acá y pues ahora son los resultados de lo que he hecho antes. Gracias. Primera que nada, felicidades por este gran partido. ¿Te imaginabas este debut? Sí, la verdad ya lo había venido soñando desde antes, poder debutar aquí con selección mayor y pues ahora debuté y con gol. Es un sentimiento único que se siente por una amiga, también Monse que es mi mejor amiga, que siempre ha estado para mí, siempre nos hemos apoyado juntamente. Fátima también que comparte el proceso conmigo desde pequeña. Creo que es algo muy emocionante para las cuatro y también pues agradecer que las demás nos han estado apoyando, nos han arropado muy bien y pues también gracias a eso pasó lo que pasó hoy en el gancho. Tienes confianza y que entres y solamente disfrutes y creo que pues con el disfrute se van dando las cosas. Entonces pues también estoy muy agradecida con él porque pues por esta oportunidad única que yo ya había estado soñando desde antes.